Nadie es indispensable en esta vida Robert Quiroz y José Guerrero Son prohibidos para ti Inventarios Cumbia Flow Internacional Y Spring Master En tu nombre es Carita No es por ti que yo estoy sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los lamentos ya tienen a decirte Esta es la vida que tengo que vivir Esta es la vida que tengo que vivir Constructora yo bien Y veo construcciones Se va verde Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor del corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor del corazón Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Jumppel Studios ¡Siempre con los mejores! No es por ti que yo estoy sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los lamentos ya deben decirte Esta es la vida que tengo que vivir Esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor del corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor del corazón Y en el cielo José Quiroz Siempre con tu bendición The Class Music ¡Óñalo! Datélior del corazón natürlich con tu bendición Veigna El Coraz hal novels Y ahora tengo que vivir así Cuando va a amar Él nos va aathlichar Orles Alex Estaba mejor ¿A ver��ungs a mí? ¿Qué es verdad Sonido Bueno, Como Por favor Por favor Ese солнillo Estaba corta ¿Qué es verdad